El tiempo de iluminada Muñoz, eso no se escuchó ingeniero, no, no, exacto, fue una frecuencia de Haití que se... Sí, pero no está aquí, Radio Galena no está. ¿Qué? ¿Ingeniero? Radio Galena que siempre se mete, interrumpa la señal. No, 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 no está, no está, no está ingeniero. Gracias a Dios, es que no está. Francis, voy a tomar estos minutos, los que me corresponden, para hacer mi comentario en este lunes 25 de marzo. Y no quiero dejar de utilizar mi casa, que siento así, la Z101, para agradecer a todas las personas que, incluso desde antes del fallecimiento de mi hermana, han estado muy cerca de mí, de nuestra familia, orando y dando soporte a un cáncer de colon, metástasis en el hígado, que le arrebató la vida a mi hermana en exactamente un año. Quiero agradecer con todo mi corazón a la Z101, que ha permitido, durante este año, ausencias mías, algunas llegadas tardes, y me permitieron en todo momento acompañar médicamente a mi hermana. Quiero agradecer siempre a, a bienvenido Rodríguez, mi querido Bienchi, que siempre sirvió de soporte, ¿no?, para nosotros poder tener ese contacto de lo que, cómo iba la salud de mi hermana. Quiero agradecer a tanta gente que ha llamado, que ha escrito. Yo he tratado de no estar pegada en estos días del celular para poder, pues, asumir, en verdad, las cosas en presencia. Y quiero agradecer, de manera muy especial, a todas las personas que se dieron cita en La Vega, mi compañero Juan Reyes, mi compañero José Luis Mendoza, agradecer a Pablo Ulloa, el defensor del pueblo, que se trasladó hacia La Vega, agradecer a los amigos de Promesecal en manos de Adolfo Pérez de León, que saben ellos cuánto solicitamos, incluso a petición de mi hermana, medicamentos para otros enfermos. Y con ellos yo quiero agradecer a toda la gente que me ha escrito, que ha llamado, que se ha hecho presente en La Vega, aquí en Santo Domingo. Le agradezco mucho la solidaridad, el abrazo, la oración. La verdad es que nosotros somos muy afortunados como familia, porque este proceso no lo pasamos solos, este proceso lo pasamos bien acompañados. Recuerdo incluso de gente que yo ni siquiera conocía, gente a la que le hacíamos a través de la Z101, le hacíamos pues la gestión de una tarjeta, de una silla de ruedas, de cualquier cosa, y esa gente incluso ha estado llamando y estuvo orando por mi hermana. Ustedes saben que yo siempre he seguido, soy una persona que me gusta continuar, y entiendo que es la mejor forma de usted honrar a su familiar, a su ser querido, es continuando, y aquí estamos. Quizás no estamos con el mismo ímpetu, con el mismo ánimo, pero estamos cumpliendo con ustedes, cumpliendo con la empresa, y quiero en nombre de mi familia agradecerles a todos. La verdad es que las muestras de cariño, el apoyo, agradecer al doctor Mario Lama, desde el primer momento en que diagnostican a mi hermana, el doctor Mario Lama, y el doctor José Ramírez del INCAR, asumieron ese caso como de ellos. Yo no tengo vida para agradecerle al doctor Mario Lama, porque siempre estuvo muy pendiente de la salud de mi hermana, y le prepararon siempre el mejor escenario para que ella recibiera, pues, una salud con mucha calidad, y eso la verdad que lo agradezco mucho. Gracias a todos mis compañeros que me han, pues, dado el abrazo oportuno, antes y ya luego de la pérdida física de mi hermana. En este lunes yo quiero hablar del tema del momento, ¿por qué no? En unos 30 minutos, quizás un poquito más, 40 minutos, se estará efectuando algo que muchos creíamos que no sucedería. Yo soy una persona que trato de ser lo más honesta posible, y cuando puedo, siempre que uno se lo puede permitir, hay que hacerlo. Señores, nosotros entendíamos que esto no se iba a dar nunca, que ese encuentro de Leonel Fernández y Danilo Medina no iba a ocurrir. Yo lo dije mil veces. Entonces, sin embargo, hoy, 25 de marzo, sí se va a dar ese reencuentro entre Danilo Medina y Leonel Fernández, por lo menos uno público. Hay personas que han dicho que ellos, en la intimidad de algunas oficinas, pues, han tenido encuentros. A mí no me consta. Lo que a mí sí me consta es que hoy, pues, va a suceder algo, que debió pasar hace mucho, pero lo importante para estos tres partidos de la Alianza Rescate-RD, es que ocurra hoy. Hoy veremos a un Danilo Medina y a un Leonel Fernández en un mismo escenario. Y puede pasar, como ya dije hace unos minutos, que se den un abrazo, puede pasar que se levanten las manos, o simplemente, señores, puede pasar que el simple hecho de que estén juntos en un escenario electoral, en un escenario de campaña, mandando un mensaje, el mensaje que se debió enviar desde el principio de Alianza Opositora, es positivo para estos partidos. Usted puede estar de acuerdo conmigo o no. Desde ya es ganancia para estos tres partidos de oposición. Porque simplemente, con Leonel Fernández y Danilo Medina, dejar de lado las diferencias personales, o las diferencias políticas, quizás estas personas no tienen ningún tipo de diferencia personal. La diferencia que tienen es la que se originó por el poder, por el liderazgo político. En el 2019, pues simplemente, el candidato del partido de la liberación dominicana, el candidato presidencial, lo fue Gonzalo Castillo, y no Leonel Fernández. Y esto ocasionó que Leonel Fernández saliera de su partido, del partido, incluso que presidía en ese momento. Sin embargo, hoy tenemos que ser un poco más críticos y objetivos. Yo siempre soy muy optimista, y yo siempre veo el vaso más que lleno. Yo no veo el vaso vacío ni medio lleno. Pero sería importante para estos líderes de la oposición emitir algunas palabras en apoyo a los candidatos a nivel senatorial. Ahí tenemos el caso de Omar Fernández, candidato de la oposición Rescate RD, de la alianza Rescate RD, candidato de la oposición, candidato a senador del Distrito Nacional. Y qué bueno, qué importante sería que sea Danilo Medina quien toque el tema de Omar Fernández. También hay otros candidatos, como en el caso de Euclides Sánchez Tavares en La Vega, candidato de la alianza Rescate RD. ¿Por qué no? Yo no tengo idea de lo que va a pasar hoy a las 4.30 o 5 de la tarde en este salón de este hotel, que si lo menciono Ana me va a cobrar la cuña. Pero sí estoy segura que era algo... No podemos ser mezquinos, señores. No podemos decir hace tres meses que eso no iba a pasar. Hace un mes yo dije aquí que eso no iba a pasar. Y hoy decir y minimizar el impacto que pueda tener. Que esto no va a cambiar lo que sucedió en febrero. Yo soy muy respetuosa de lo que opinan mis compañeros. Pero tengo mi propio criterio y siempre aquí expongo lo que yo pienso. Señores, lo que pasó en febrero simplemente sucedió porque el gobierno, el partido de gobierno conquistó más a los electorados. a ese electorado. Ya eso no va a cambiar. Esos alcaldes son alcaldes. Ahorita en abril ya se juramentan, el 24 de abril. Ya toman posesión. Ya asumen su responsabilidad. No minimicen eso tampoco. Porque sería mezquino igual. Igual que yo... Si en este momento yo minimizo el impacto positivo que crea este encuentro entre Danilo Medina y Leonel Fernández, sea lo que sea que vayan a decir mudos, eso crea un impacto positivo en la alianza. Pero también reconozcan que no fue un asunto de al azar, ni fue suerte, ni fue una chepa, ni está desvinculado lo que sucedió en febrero de lo que va a suceder en mayo. La alianza está haciendo hoy lo que debió hacer hace tiempo. Y yo la verdad que les felicito. Y me alegro por la cantidad de candidatos que están ahí, que van por la alianza, que van por los tres partidos, que merecen ver a sus líderes unidos, que merecen verlos. No solo saber que ellos supuestamente se reúnen, sino verlos públicamente unidos. Pero eso no va a cambiar rotundamente lo que va a pasar en mayo. Lo único que puede cambiar lo que va a pasar en mayo son los votos del 19 de mayo. Y eso no se logra únicamente con una foto, con un encuentro en un salón de un hotel. Eso se logra con estructura, con trabajo arduo, y saliendo a las calles a buscar los votos. Y no es verdad que la alianza hoy, que va a hacer esta aparición de sus líderes públicamente, ya con eso ganaron las elecciones de mayo, o ya con eso impidieron que las elecciones de mayo sean ganadas en primera vuelta por el presidente Luis Abinader. Recuerden que si redondeamos todas las encuestas, sigue muy por encima el presidente Luis Abinader del PLD y de la Fuerza del Pueblo, y ni se diga del Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, en síntesis, señores, yo no voy a ser mezquina. Trato de no serlo. A veces uno pues simplemente trata y no lo logra, pero en este momento yo no voy a ser mezquina. Yo no voy a minimizar y a menospreciar el evento de hoy de Danilo Medina y Leónel Fernández. Y tampoco dejando de lado a Abel Martínez y a Miguel Vargas Maldonado. Pero es que todos los que estamos esperando, todo lo que queremos ver es a Leónel Fernández y a Danilo Medina juntos en un lugar público, levantando los brazos de ellos, de cada uno de ellos. Y ver qué van a decir. Entonces yo creo que es positivo. Ahora bien, tienen que presentar alguna novedad. Debe de haber algún anuncio. Porque de lo contrario, pues nos vamos a pasar dos o tres días los amigos de la oposición con el ánimo arriba, ¿verdad? Quizás un poquito más entusiasmados. Y ya luego, pues van a entender que quizás simplemente fue el último intento, el último paso de poder, pues, dar un espaldarazo a los candidatos senatoriales, a los diferentes candidatos a diputaciones y, pues, simplemente, sálvese quien pueda a nivel individual en los candidatos presidenciales en las elecciones de mayo, de 19 de mayo, en este 2024. No se creen expectativas muy altas, ¿eh? Que no es verdad que nadie va a declinar ni a renunciar a su posición para apoyar a otro. Porque, como digo una cosa, yo soy muy realista. Positiva, no me gusta ser mezquina, pero realista. El que esté creyendo que Abel Martínez va a declinar para apoyar a Leonel Fernández, no se vista que no va. El que esté pensando que allí cualquiera de estos puede decir simplemente anularse políticamente, eso tampoco va a ocurrir. Eso va a ser un encuentro donde se va a tratar de levantar el ánimo de los partidos de oposición y se va a callar la boca de muchas personas que, como yo, dije que nunca se iban a juntar en un evento público. Francis. ¡Gracias!